El señor Ignacio Peralta Sánchez ha enviado una serie de iniciativas al Poder Legislativo y nosotros conocemos el sistema, sabemos que éstas se han turnado a comisiones y están en la etapa de dictaminación. Tenemos reuniones frecuentemente con los coordinadores del Congreso, con la mesa directiva para en cada momento que se inicia un periodo legislativo, buscamos ponernos de acuerdo para tener una agenda legislativa junto con ellos y nosotros les manifestamos el interés de ciertas iniciativas y ellos pues también tienen interés en iniciativas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios. Entonces en ese sentido hay una adecuada coordinación con el Poder Legislativo y esperamos que lo que está en comisiones en etapa de dictaminación puedan salir. Ella es una de carrerista en cuanto a que pues ya vienen los tiempos y los diputados mucho ya se van. No, entendemos nosotros que aquí no se trata de legislar a la carrera, se trata de hacer bien las cosas y en ese sentido vamos a respetar plenamente la autonomía del Legislativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!